Entonces, regresemos. El análisis de datos y su evolución. El análisis descriptivo, que es un análisis básico o fundamental y trata de responder a las preguntas qué pasó y qué pasa. ¿Qué pasó? Pasado. ¿Qué pasa hasta hoy? Su enfoque es de reportes. En el caso de responder a la pregunta qué pasó. Por ejemplo, una pregunta qué pasó sería, ¿cuáles fueron los efectos hidrológicos del fenómeno del niño del año 2010? ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta dice, ¿qué pasó? Y reporta lo que pasó. Los reportes son estáticos o interactivos. Es decir, podría reportar solamente gráficas, curvas de precipitación, temperatura, etc. O hacerlas estáticas o interactivas. Interactivas, digamos, mes por mes. Diciembre de 2009, enero de 2010, febrero de 2010, etc. Interactivas. La otra forma de análisis descriptivo básico es responder la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa actualmente? ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad sísmica de la institución educativa XYZ? ¿Qué pasa? A través de mediciones. Y podría tener tableros de control, una investigación de este tipo. Tener una gráfica que diga, respecto a lo estructural, este es el nivel de riesgo, hay un relojito. Respecto al sitio, es esto, etc. ¿No? Un tablero de control. ¿Qué pasa hoy? Actualmente. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente etapa del análisis es el análisis de diagnóstico u operacional. Este tipo de análisis trata de responder a las preguntas. ¿Por qué pasó? ¿Por qué surgieron inundaciones en el Valle Sagrado de los Incas en el año 2010? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué relaciones tiene con la precipitación, la temperatura y el retorno cíclico del fenómeno del niño? ¿Qué relaciones hay? ¿De acuerdo? El enfoque para este tipo de análisis es el análisis de tendencias. Digamos, la temperatura del planeta tiende a subir tantos grados en una década. Hay también el análisis de causas. ¿Por qué sube esa temperatura? ¿Por qué sube la temperatura en el planeta? Es el efecto invernadero, la contaminación de la industria, etc. Análisis de qué cosa causa ese fenómeno. También hay un enfoque de análisis de conglomerados. Miren, este análisis de conglomerados se los envié yo al WhatsApp cuando les puse que cada uno de ustedes estaba en un grupo. Les dibujé una elipse y a cada uno lo puse en un cuadrante de la elipse y los clasifiqué por grupos. Ese es un análisis diagnóstico que yo hice para tratar de entender cuáles son las relaciones de sus notas, de su asistencia, de la presentación de sus trabajos. ¿Cuáles son las relaciones? Y en una instancia me dijo, ¿por qué pasó? Porque algunos de ustedes tienen tan nota baja y otros tienen una nota bastante alta. ¿De acuerdo? Análisis diagnóstico. Las técnicas y herramientas para esto son la minería de datos, modelamiento de datos, árboles de decisión, etc. Hay muchas técnicas. Bien, la siguiente evolución del análisis de los datos es el análisis predictivo, también conocido como análisis visionario. Y trata de responder a la pregunta, ¿qué pasará? Ahorita el análisis predictivo está de moda y como escribía un artículo del diario El Comercio, ahora han aparecido bastantes epidemiólogos del teclado. O sea, cualquiera que agarre el Excel, mete las cifras al Excel y trata de predecir cuántos se van a informar el día de mañana o pasado mañana. Entonces, esos son epidemiólogos del teclado, los llama el artículo del diario El Comercio. Entonces, ¿qué es el análisis predictivo? Hace eso, trata de decir qué pasará. Su enfoque es de pronóstico, de gerencia del riesgo, por ejemplo, para las tesis de vulnerabilidad. Ese sería el análisis más adecuado. Y la asignación de probabilidades. La probabilidad de licuación de cierta zona de investigación es un análisis predictivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Eso se logra con minería de datos, modelamiento de datos, árboles de decisión. Y una técnica que ahorita está, pero muy fuerte de moda. Ahorita digo que hace cinco años, no ahorita, ahorita. Con ahorita me refiero a hace cinco años. Lo que se llama el Machine Learning o Inteligencia Artificial. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es una herramienta muy potente para hacer análisis predictivos. Por ejemplo, se puede analizar predictivamente el comportamiento del concreto. Se puede optimizar la granulometría a través de inteligencia artificial. Reducir costo, maximizar resistencia, minimizar permeabilidad, etcétera, etcétera. Miren, para que un análisis predictivo sea potente, necesita de una gran cantidad de observaciones y datos. Yo he visto en el Facebook un colega ingeniero civil, que es este, creo que es jefe de SENCICO en Lima. Creo porque no lo conozco al colega, no tengo el gusto. Pero en su Facebook se atreve a pronosticar, desde la primera semana que apareció el coronavirus en el Perú, con cinco o seis datos se atrevía a pronosticar lo que iba a pasar. No sé si sabe mucho de estadística o sabe algo que yo no sé, pero me extraña que se pueda hacer con ese número de datos, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Para hacer un análisis predictivo se requiere bastante, bastante más muestreo. Si ustedes quisieran establecer el comportamiento del, digamos, del concreto a través de su granulometría, mínimamente estimo que necesitarían unas 120 briquetas solo para una estimación. Entonces, es intensivo en el uso de datos. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos, digamos, hay dos límites para usar este análisis. Primero, el poder computacional. Y segundo, la cantidad de datos. O sea, es muy, muy potente, pero consume demasiado esas dos cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sucedía en los ochentas. Esto del análisis predictivo ya sucedía en los ochentas. Esto es de los noventas. De los noventas y de la primera década de 2010. El análisis prescriptivo. ¿Ok? No solo basta con decir qué pasará, sino cómo se debe actuar a raíz de eso. ¿Qué pasará? Si van a haber 30 mil contagiados de acá tres semanas, se supone que tienes una cifra que va a ir al hospital. Y debes actuar conforme a ese análisis predictivo. Debes tener 1,500 camas de unidad de cuidados intensivos con su respirador. ¿Ok? Pero este análisis descriptivo nació más para la robótica. Porque, fíjense, voy a hacer el comparativo de un robot. ¿Ya? Supongan que es un robot que controla una cisterna que riega la base del pavimento antes que la comparte. ¿Ya? Bien. El análisis descriptivo haría lo siguiente. Ese robot avanza por la vía, ¿no? Sobre la tierra sin compactar. Y necesita llegar al contenido óptimo de humedad. Entonces, el análisis descriptivo sería que el robot saque una sonda, la meta en el suelo, y diga, este suelo, aquí, 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 y aquí, tiene 8% de humedad. Ahí queda el análisis descriptivo. ¿Ya tiene 8%? Sí, tiene ya. Listo. El análisis de diagnóstico u operacional diría, muy bien, el robot mide el agua, el contenido de humedad del suelo, determina que es 8% y tiene el algoritmo para decirte por qué está pasando eso. Bueno, porque la válvula de la cisterna está, digamos, está más cerrada de lo que debería, está botando menos agua de la que debería, o porque la velocidad del vehículo es más rápida de lo que debe. Te dice, tienes una humedad de 8% y la velocidad del vehículo está, es un diagnóstico. Luego viene, este robot puede tener el algoritmo siguiente, mide la humedad, mide la velocidad del vehículo, el caudal que está saliendo de la cisterna, y como ve que tiene 8% y dentro de su algoritmo tiene que ese suelo debe tener 12% para llegar a la densidad máxima seca, podría comunicar al gestor del proyecto y decir, oiga, este suelo tiene 8%. Si sigo así, usted solo va a llegar al 90% de la densidad máxima seca, y eso le va a hacer fallar su base, predice, predice el robot, ¿ok? Y el análisis prescriptivo es lo siguiente, el robot mide la humedad, el robot diagnostica velocidad y caudal, el robot predice que no estoy llegando a 12% y el robot prescribe y dice, como no estoy llegando a 12%, me falta agua, debo abrir la válvula, abre la válvula y sale más agua. Es decir, toma una acción para corregir a través de ese análisis de datos. Para eso fue inventado el análisis prescriptivo, sobre todo para la robótica, para que tome decisiones por sí solo y lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso funcione debe estar el análisis prescriptivo en un enfoque de planeamiento por escenarios, simulaciones de estrategias, optimización de opciones, ¿de acuerdo? Hay una herramienta muy potente que se llama análisis lineales y no lineales, que tiene que ver con la optimización de procesos. Entonces, la contribución de los datos según su análisis para entender el fenómeno es, en este sentido, de bajo a alto. Es decir, este tipo de análisis prescriptivo es el más alto en contribución y complejidad. ¿Contribución a qué? A entender el fenómeno. Y a manejar el fenómeno en última instancia. Este no solo entiende, este maneja y decide. Es altamente complejo y contributivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? ¿Me estoy dejando entender? ¿Se han dormido, creo? Bueno, yo quiero que participen también, ¿ah? Si no voy a pensar que se duermen, están aburridos. Hagan preguntas, compañeros, por favor. Ya. Si no, me siento más solo de lo que estoy. Ya. Todo bien, ya, todo bien, todo suave. Sigamos. Entonces, para hacer estos análisis, estos análisis se hacen sobre datos y conjunto de datos. Los datos son piezas de información concreta que permiten estudiar o analizar los fenómenos o hechos. Así de simple. Esta es una tabla de datos de una tesis real de vuestra compañera, de una bachiller, me refiero. Y eso es. Esto es, cada una de las filas es un dato. Y todo este grupo coherente, interrelacionado, es un conjunto de datos. Habitualmente está tabulada. Habitualmente está tabulada. No he visto otro tipo de especificación de los datos, dicho sea de paso. Que no sean las tablas. ¿De acuerdo? Eso es. Sigamos. ¿De dónde se obtienen los datos para hacer cualquier tipo de análisis? ¿Ya? ¿De dónde se obtiene? En principio hay dos fuentes. Las secundarias y las primarias. Las fuentes secundarias son todos aquellos datos que otros han obtenido y los han publicado. Por ejemplo, los datos publicados por el MINSA acerca de la epidemia. ¿No es cierto? Son secundarios. Ellos los han obtenido y los publican. Los datos secundarios son las tablas que ustedes van a encontrar en las tesis de vuestros compañeros de la Universidad Andina. Los datos secundarios son todo aquello que otro investigador ha desarrollado. ¿De acuerdo? Ahora, la otra fuente principal de datos son los datos, las fuentes primarias. ¿De acuerdo? Primaria quiere decir de primera mano. De primera mano que ustedes lo han obtenido directamente con vuestra investigación. Los ejemplos de esto son las mediciones de laboratorio. Las encuestas, sobre todo para evaluación de vulnerabilidades. Y las entrevistas, las entrevistas expertos también son frentes primarias de datos. Eso es. Y básicamente los datos primarios se obtienen a través de estudios estadísticos. ¿Ya? Estudios estadísticos. O sea, la fuente es primaria, pero hace uso de estudios estadísticos para obtener datos. Dentro de los estudios estadísticos hay tres formas, básicamente. Esas son las más importantes y las principales. Los estudios estadísticos experimentales, del cual vamos a hablar en las siguientes slides. Los estudios estadísticos observacionales. ¿Ya? La vulnerabilidad sísmica de la institución educativa XYZ es un ejemplo de un estudio observacional. El modelamiento de una cuenca hidráulica es un estudio observacional. ¿Ok? Observas el fenómeno. El investigador no tiene la intención de manipular el objeto de estudio. Lo observa. ¿De acuerdo? Y hay un tercer tipo de estudios estadísticos que son los correlacionales. Que, como vamos a ver más adelante, solo establecen que X se correlaciona con Y en algún grado. Pero, no establecen causalidad. Más adelante voy a explicar y voy a repetir hasta el cansancio. No establecen causalidad. Solo correlación. ¿De acuerdo? Veamos entonces cada uno de estos, de estas formas de estudios estadísticos. Para entender los estudios estadísticos y la diferencia entre experimentales y observacionales, hay que entender primero las dos vertientes de la estadística, que son la descriptiva y la inferencial. Fíjense, esto, esta división de estadística en descriptiva e inferencial, concuerda con esta evolución de análisis. Miren, descriptivo y de diagnóstico, hasta ahí es la estadística descriptiva. Y de aquí para adelante, predictivo y prescriptivo, puede relacionarse con la estadística inferencial. ¿Perdón? Entonces, la descriptiva resume, organiza y presenta los datos al lector. El lector de vuestra tesis va a tener la oportunidad de ver vuestros datos resumidos, organizados y presentados adecuadamente. Entonces, la estadística descriptiva recolecta datos, los organiza, los tabula, los ordena, los resume y los presenta. Hasta ahí llega su técnica y su poder. La otra vertiente, que es la estadística inferencial, usa los datos para responder preguntas o sugerir acciones. Acá está. Responder preguntas sobre el futuro, qué pasará, y sugerir acciones. ¿Ok? Entonces, la estadística inferencial hace inferencias, hace pruebas de hipótesis, determina relaciones. ¿Ya? Determina relaciones, cosa que no hace un estudio estadístico correlacional. Ahora van a ver por qué. Y hace predicciones. ¿No? Entonces, son dos distintos enfoques de investigación. El primero, describe el fenómeno y lo presenta bonito. El segundo, hace, responde preguntas, prueba hipótesis, hace inferencias, hace predicciones. Entonces, dependiendo de vuestro tipo de investigación, tendrán que agarrar una de las dos vertientes en mayor grado. ¿Ok? El diseño, el diseño del estudio estadístico no es, no da para eso. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos entonces. Habíamos dicho que hay tres formas de estudios estadísticos para obtener datos primarios. El primero son los estudios estadísticos experimentales. Hablemos de eso. ¿Qué es un estudio estadístico con método experimental? Es un estudio con procedimientos estrictos, bien definidos. ¿Cómo se va a medir la resistencia al concreto F' C? Haciendo los pasos 1, 2, 3, 15, 25, 30. Listo. Se mide así, así, hasta se pone, se mide el diámetro, se agarra tal y el material tal. Procedimientos estrictos. ASTM, MTC, norma técnica peruana, etc. Procedimiento estricto. No pueden salirse de ese procedimiento. Y debe asegurar tres cosas, por lo menos, para que sea un estudio experimental, un estudio estadístico experimental. Primero, que se manipulen las variables. Si no se manipulan, no es experimental. Segundo, y esto es muy importante, que se aleatoricen las muestras. Es decir, que las muestras o los objetos de estudio o los sujetos de estudio sean escogidos al azar. ¿Ya? A diferencia de que yo los escoja, digamos, que los objetos de estudio me escojan a mí. Una cosa es que yo escoja de 100 instituciones educativas que tengo en mi ámbito, las sortee y saque mi ámbito muestral. Y otra cosa es que venga el director de la institución educativa XYZ y me diga que haga el estudio en su institución educativa. Allí no hay ningún tipo de aleatorización. ¿De acuerdo? Y tercero, debe procurar grupos de control. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de los grupos de control. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son en ingeniería civil? Entonces, habíamos dicho, no habíamos dicho, pero aquí debo mencionarles que el método experimental sí determina relaciones causales. ¿Ya? A diferencia del estudio estadístico correlacional. El estudio estadístico correlacional solo determina relaciones y correlaciones. El estudio estadístico experimental tiene el poder de determinar relaciones causales. ¿Cómo es una relación correlacional? El método triaxial. Tengo el método para obtener los parámetros del suelo a través de un ensayo triaxial. Y lo puedo comparar con los resultados del método del corte directo, ¿no? Del ensayo de corte directo. Entonces, si yo tengo distintas muestras de suelo y someto un pedazo de esa muestra al triaxial y otro pedazo al corte directo, entonces voy a hallar una correlación entre un método y otro. Lo que no es lo mismo que decir una causalidad. Si encuentro que la correlación entre métodos tiene un R de Pearson, vamos a hablar más adelante de eso, de 0.95, no quiere decir que el triaxial cause el resultado del corte directo. Lo único que quiere decir es que hay relación. No sé si me dejo entender. Solo explícita la relación. Pero ni el corte directo ocasiona los resultados del triaxial, ni el triaxial ocasiona o causa los resultados del corte directo. No sé si me dejo entender. Entonces, el método del estudio estadístico experimental debe reunir las tres siguientes condiciones para poder tener el poder de determinar relaciones causales. Debe haber una variación concomitante. ¿Qué significa esto? Que debo demostrar con el método estadístico que efectivamente, si yo le añado grafeno al concreto, este mejora su resistencia. Debo determinar que la mejora de la resistencia está causada por la dosis de grafeno. Que no es lo mismo que decir, hay relación entre la dosis de grafeno y la resistencia al concreto. Por supuesto que hay relación. Pero un diseño experimental bien hecho, debería comprobar que efectivamente la causa de la mejora de la resistencia en el concreto es el aumento de la dosis del grafeno. ¿De acuerdo? Eso se llama variación concomitante. Ahora bien, la otra condición es la eliminación de factores extraños. A ver compañeros, si yo quiero determinar la relación causal del grafeno con el concreto, debo eliminar los factores extraños. ¿Qué pasa si yo, de un set de 30 muestras, de 30 briquetas con la misma dosis de grafeno, con la misma dosis de grafeno, a unas le pongo una granulometría A, granulometría B y granulometría C. Y a otras las sumerjo en agua y a otras las dejo fraguar al aire libre. Probablemente me salga una cosa que no puedo ni entender. Porque hay factores extraños que también impactan a la resistencia del concreto. Entonces hay que eliminar esos factores. Empezando del tipo de granulometría, empezando del tipo de curado, el tipo de mezclado, la edad, la edad del concreto a la que se prueba la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí deben tratar de eliminarse los factores extraños para que ustedes puedan relacionar causalmente. Porque ¿qué pasa si yo hago 10 briquetas con grafeno al 1% y hago 10 briquetas con grafeno al 0.5% de dosis? Y a las de 0.5 las pongo en agua y les aumento la temperatura. Y a las otras las dejo fraguar al aire. Luego compruebo peor su resistencia y resulta que las que tienen menos grafeno, tienen más resistencia que las que tienen más dosis de grafeno. Si no he controlado los factores externos, podría no determinar la relación causal de grafeno. O sea, diría no, no nos sirve. Pero no es que no sirva, sino que no se han eliminado los factores. La última condición es la ocurrencia en un orden de tiempo. Esto sobre todo es para investigaciones de ciencias básicas, pero en ingeniería civil se podría interpretar de la siguiente manera. Si yo fabrico una briqueta de suelo para probar un polímero y a la briqueta de suelo con polímero lo someto a un ciclo de congelamiento y descongelamiento, se supone que el fenómeno de agrietamiento se va a dar después de que yo ponga esta briqueta y lo someta a ciclos de congelamiento y descongelamiento. Entonces, no se podría dar antes de. O sea, el diseño experimental, el experimento debe ocurrir en orden en el tiempo. No podría ser al revés, sería un poco raro. Tiene que tener orden en el tiempo. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, no se desespere, ya terminamos. Tipos de estudios estadísticos experimentales. Esto es muy bonito y si lo logran captar ahora, yo sería feliz y ustedes también, supongo. Bueno, miren, básicamente hay tres tipos de estudios experimentales. Los pre-experimentales, los experimentales puros y los cuasi-experimentales. Las diferencias son muy sencillas de entender. Dentro de los pre-experimentales, se llaman pre porque también suelen hacerse como pilotos de experimento. ¿Ya? Son adecuados para ser pilotos en estudios experimentales. Y tienen tres tipos. Están los estudios One-Shot, que en mexicano sería de una sola aplicación. Algo así, algo así. ¿Ya? Están los estudios One-Shot, grupo estático. Y los estudios Grupal, Pre-Test, Post-Test. Estos estudios pre-experimentales, ninguno de ellos tiene grupo de control. ¿Qué es un grupo de control? Veamos. Quiero determinar que una dosis de 2.5% de grafeno me eleva la resistencia compresiva en 100 kilogramos por centímetro cuadra. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo fabricar 60 briquetas. A 30 de ellas, a 30 de ellas, les coloco 2.5% de grafeno. Y a 30 de ellas, a las otras 30, no les coloco grafeno. Entonces, las que no tienen grafeno, se convierten en mi grupo de control. Porque voy a controlar todas las que tienen grafeno versus las que no tienen. Las que no tienen, sí, se convierten en mi grupo de control. Entonces, los estudios estadísticos pre-experimentales no tienen grupo de control. ¿Ya? ¿Y qué significa one shot? Significa que pongo el tratamiento y mido. A ver. Hago mi diseño de mezclas. Miren, hago el diseño de mezcla. Pongo 2.5% de grafeno a todo el concreto. Hago las briquetas. Las rompo y mido la resistencia. Ahí termina. Es one shot. Solo una vez se hace el tratamiento. ¿De acuerdo? El one shot con grupo estático quiere decir lo siguiente. Tengo mis 30 briquetas. Perdón, este sí tiene el grupo de control. Ese sí tiene el grupo de control. Tengo mis 30 briquetas. Y también tengo otras 30 briquetas. A las primeras les pongo el grafeno. El grafeno. Y a las segundas no. Pero solo mido aquí en este PPT. La expresión X quiere decir tratamiento. Y la expresión O1, observación 1, observación 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este grupo estático? Que al grupo con, hago el tratamiento con grafeno, que representa la X. Y luego observo su resistencia, que representa la O1. Y al grupo sin grafeno, solo lo observo. O2. ¿Ok? El pre-experimental, grupal, pre-test, post-test, es lo siguiente. A ver. Vamos a suponer que yo determino un tratamiento a base de temperatura para mejorar el suelo. ¿Ya? Entonces, hago mis briquetas, 30 briquetas. A las 30, les mido su CBR. Aquí está, observación 1. Pre-test. Antes de ponerle cualquier cosa, mido su CBR. Observación 1. Luego sigue la X. Hago el tratamiento. Por ejemplo, voy a suponer que mi tratamiento es calentarlo en cierto ácido a 20 grados. ¿Ya? Lo pongo al ácido, 20 grados. Luego los saco, esas briquetas de suelo, y hago una observación 2. Entonces, es observación antes del tratamiento, tratamiento, observación 2. Pre-test, post-test. Entonces, voy a saber, antes de que yo le ponga ese tratamiento de temperatura en ácido, cuánto CBR tenía, y luego le pongo ese tratamiento, y luego vuelvo a medir, de forma que tenga la diferencia entre esos dos CBRs. CBR antes del tratamiento, CBR después del tratamiento. Pre-tratamiento, post-tratamiento. El tratamiento está simbolizado por la X acá. ¿Ok? Muy bien. Estos son los pre-experimentales. El segundo tipo de estudio se llama experimental puro. Un estudio experimental puro se caracteriza por la aleatorización de las muestras. Las muestras son completamente escogidas al azar. ¿Ya? Al azar. Y básicamente hay dos tipos de diseños. Diseño con grupo de control, pre- y post-test, que es similar a este. Y diseño con grupo de control, solo con post-test. A ver, veamos cómo está esta formulación. Acá. Listo. Mejor. Diseño con grupo de control, pre-test, post-test. Esta R, esta R en el diseño, en la nomenclatura experimental, significa que los sujetos han sido escogidos al azar, aleatorizados. Esta R no encuentran en ninguno de los otros diseños, solo en este. Entonces, primero hago la observación 1 en un grupo. Hago el tratamiento, esta X, y hago la observación 2. Mido el CBR, ¿no es cierto? Lo someto al ácido y vuelvo a medir el CBR. ¿Ok? Y a la par, y a la par, voy a tener un grupo de control. Ya, este grupo de control, que está acá abajo. A ese grupo de control, que son mis briquetas, otra tanda de briquetas de suelo, hago, mido su CBR, observación 3. No le hago ningún tratamiento y después vuelvo a medir su CBR. Observación 4. ¿Se entiende la lógica? A este grupo, lo mido antes, le doy tratamiento de ácido y luego lo mido después. A este grupo, lo mido antes, no le doy ningún tratamiento y lo mido después. ¿Ok? El otro tipo de enfoque para este diseño, es diseño con grupo de control, solo con post-test. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago acá? Separo mis 30 briquetas de suelo para un grupo y otras 30 briquetas de suelo para otro grupo. Al primer grupo, le aplico el tratamiento, le aplico el ácido y luego mido su CBR. Al segundo grupo, solo le mido el CBR. No le aplico el tratamiento. Es similar a este, a este one-shot grupo estático, pero la R que está acá, quiere decir que las muestras que han sido sometidas al experimento son completamente aleatorizadas. ¿Ok? Muy bien. Finalmente están los estudios cuasi-experimentales. Se llaman así porque tienen un control muy limitado de los factores. Sobre todo, sobre todo, de la elección, no cuentan con la posibilidad de hacer una elección aleatoria de las muestras o de los individuos experimentados. No pueden hacer la, digamos, la aleatorización. Por ejemplo, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una investigación sobre la resistencia al concreto o algo así, en una vía, en una pavimentación de concreto, de pavimento rígido, y por ejemplo, el residente de obra ya les trae sus 25 briquetas, ya hechas, y él las ha escogido y las ha sacado. No tienen ustedes el control de aleatorización de las muestras. Esa es la diferencia con un cuasi-experimental. ¿Ya? Entonces, los cuasi-experimentales pueden tener estos dos enfoques. Diseño de series de tiempo. Miren. Básicamente, básicamente, este tipo de experimentos esperan algún tratamiento en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que quiero estudiar las deflexiones en la Avenida de la Cultura al frente de la Universidad Andina. ¿Ya? Listo. Ese es mi planteamiento. Quiero estudiar esas deflexiones. Puedo ir en enero, en enero de un año, y hacer la medición, la observación 1. ¿Ok? Voy en febrero y hago la medición 2. Voy en marzo y hago la medición 3. Mientras hago las observaciones, se está produciendo el tratamiento. ¿Ya? O el tratamiento lo puedo producir yo, o puede ser un experimento natural como el paso de los vehículos. Este tratamiento X podría ser el paso de los vehículos. Entonces, estoy midiendo en distintas partes del tiempo, y obviamente voy a capturar la diferencia del asentamiento en la vía debido al tratamiento X. Este tratamiento X, en este caso, sería el paso de los vehículos. Eso es un diseño de series de tiempo, medir a lo largo del tiempo. También, también, esto se aplica para meteorología. Por ejemplo, caudal del río Vilcanota, el año 2000, a ver, 2007, caudal del río Vilcanota, el año 2008, caudal del río Vilcanota, el año 2009, fenómeno del niño, tratamiento X, fenómeno del niño, caudal del Vilcanota, el 2010. Ese es un diseño de serie de tiempo. ¿Ok? Ahora, también existen diseños de serie de tiempo con grupo de control. ¿Ok? Se me ocurre acá que un diseño de serie de tiempo con grupo de control podría ser la resistencia del concreto, por ejemplo, donde un grupo, donde un grupo T, se le mide la resistencia a distintas edades, a 7, 14, 21, y se le hace algún tratamiento al grupo. Por ejemplo, se aumenta la temperatura y se le sumerge en agua. ¿Ya? Se le hace algún tratamiento. Ponen todas las briquetas en algún recipiente que les aumente la temperatura, no sea la de ambiente, sino mucho más, y en agua. Y siguen midiendo, ¿no? A los 35, 42, 49 días, etc. ¿No? Y hacen un mismo, otra tanda de briquetas que se llamaría control. Y miren la resistencia a los 7, 14, 21, 28, etc. Pero no la sumergen en agua hirviendo. A este primer grupo sí, a este segundo grupo no. ¿Ok? Ese es un diseño de serie de tiempo con grupo de control. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que ya terminamos. Veamos. Muy bien. Dígame, dígame, por favor. Y una consulta. Bueno, ¿cuándo? A ver, uno por uno, no puedo. Sí, el X, como entendí, es el tratamiento, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, en el práctico alimental, el ejemplo que puso es a través de las 6 pruebas, digamos, ¿no? Así es. Y ese tratamiento, digamos, a lo largo de ese tiempo, ¿también es aplicable, digamos, al preexperimental o al experimental puro? No, 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 no. Porque, miren, a ver, sí, dígame. Es necesario, o sea, bueno, puede ser de las dos formas, ¿no? Aplicado a lo largo de ese tiempo o en un tiempo específico, ¿no? Sí, a ver, miren, miren, este cuasi-experimental, cuasi-experimental, no tiene, tiene un control limitado sobre los factores. Usted, por ejemplo, si quiere estudiar el fenómeno del niño y cree que esta X, que es el tratamiento, es el fenómeno del niño, usted no va a decidir cuándo llegue el fenómeno del niño. Usted no va a decirle en 2023 te presentas y yo te miro. A eso se refiere la escasez de control, control limitado. Pero podría usted tener un diseño de serie de tiempo, como he descrito en el concreto, experimental puro. Para eso tendría que aleatorizar sus muestras, sí, si cumple eso podría hacerlo. Y segundo, pues tendría que tener este grupo de control de acá abajo. Así sí podría ser un diseño de serie de tiempo experimental puro. Siempre que se aleatorice y usted pueda controlar este tratamiento. Digamos que este tratamiento son 55 grados de temperatura con agua destilada y tal y tal. Bien descrito. Si usted controla el tratamiento, sí podría estar hablando de un experimental puro. ¿De acuerdo? Pero acá, por ejemplo, si es el caudal de un río, la precipitación, el fenómeno del niño, si el tratamiento, si usted no tiene control sobre ese tratamiento, no estaría en este experimental puro. ¿De acuerdo? Había otro compañero que quería participar. Para las tesis experimentales, ¿cuál sería lo más propiedad para usar? Yo soy, es usar un grupo de control y otro, y otro, ¿no? Lo que se quiere, sería el... Sería experimental puro. Experimental puro. ¿Era vez? Así es, y la aleatorización se haría pues haciendo más biquetas de las que usted tiene. Tendría que escoger de unas 120 o unas 60 aleatoriamente, aleatorizar las muestras, ¿no? Para que cumpla experimental puro y tener su grupo de control. No olvide que para que sea puro y no se vaya a las otras tipos, tiene que aleatorizar sus muestras. Entonces, para aleatorizar algo hay que hacer más muestras y probar solo las que usted va a aleatorizar. O sea, básicamente desperdiciar otras, ¿no? Solo por el, digamos, por el método. Pero yo recomendaría este experimental puro. Podría ser un pre-experimental pre-test-post-test, pero el problema es que el ensayo de compresión de concreto es destructivo y para que sea un grupal pre-test-post-test tiene que tener la posibilidad de hacer el tratamiento, perdón, la medición antes, tratamiento después. No podría, en el caso de, si usted quiere compresión simple a través de rotura de briquetas, podría ser la resistencia superficial a través del método del esclerómetro. Eso sí podría darle acá un pre-experimental, ¿no? Pero acá sería lo más recomendable para las experimentales. ¿Alguna otra consulta, contribución, por favor? Esta parte del diseño del grupo de control, eso sí tendría que tener un universo mayor y de eso hacer una muestra aleatoria para usar eso. Así es, así es, así es. Y sacar un grupo de control y un grupo de tratamiento. Y seguir, por ejemplo, este diseño. Observación antes, tratamiento, observación después o este diseño de un solo shot, ¿no? Tratamiento, medición y medición del grupo de control. Este sería para pruebas destructivas, este diseño con grupo de control, solo con post-test. ¿Por qué no pre-test? Porque se destruirían las briquetas, ¿no? Nada más que por eso, ¿no? No podría hacer el pre-test a la briqueta, ponerle grafeno y volver a destruirla, ¿no? No es algo lógico. Sería un diseño con grupo de control solo con post-test. Entonces, ahí tendría, así es. ¿Qué tipo de traje del universo debería ser lo más, no? Eso vamos a hablar en las siguientes sesiones. Es el tema que más me gusta, dicho sea de paso. Es fantástico, no se lo pierda. Bien, bien. ¿Alguien más desea contribuir, opinar? Muy bien. Espero estar explicándome adecuadamente. Sigamos, ya para terminar. Entonces, el estudio correlacional, compañeros, correlacional, que es el tercero de estos, acá está. Hemos descrito los experimentales, les he explicado los observacionales, ahora hablemos un poco del correlacional. El correlacional determina relaciones existentes. por favor, tomen nota, escriban con rojito y subrayenlo y sueñen con esta oración, por favor. El estudio correlacional no determina relaciones causales. Repito, el estudio correlacional no determina relaciones causales, solo determina relaciones entre las variables. y la relación puede ser negativa, positiva y con distintos tipos de fuerza. Puede ser fuerte, moderada o débil. ¿Ya? O puede ser nula, con lo cual significa que no hay correlación entre las variables. Si llega a 1, es correlación positiva perfecta. Si llega a menos 1, es correlación negativa perfecta. ¿De acuerdo? No, ahorita vamos a ver a qué se refiere que no puede tener relaciones causales. A ver, aquí les he puesto una gráfica donde se correlaciona la densidad seca de una base con el análisis, la mediana del análisis espectral Jule Walker. Es un análisis que se hace a las ondas de geófono. Es muy bonito, un tema muy apasionante, pero ahí lo googlean si es que tiene interés. Entonces, ¿qué hemos correlacionado? La densidad seca con la mediana del método de Jule Walker. y se obtiene que la correlación es de menos 0.366. ¿Ya? Eso quiere decir, esto es de una tesis de la vida reala, por si acaso, quiere decir que la correlación está por acá. Entonces, es una correlación negativa débil. ¿De acuerdo? Acá está. Menos 0.366 estará por acá. Entonces, es una correlación negativa débil. ¿Qué quiere decir que no hace causales? Que el geófono y la medición del geófono no causan la densidad seca. Ni viceversa. Ni viceversa. La densidad seca no causa la medición del geófono. Pero sí tienen relación. Correlación. Hay una correlación débil negativa. ¿De acuerdo? Pero ninguna de las dos se causa. Yo no puedo afirmar que la densidad seca de esa base causa la mediana del análisis espectral del método Jule Walker. No puedo afirmar. Lo único que puedo afirmar es que hay una correlación negativa débil. ¿Me dejo entender? Muy bien. E... Y... Gracias por ver el video.